¡Saludos! ¡Loconenses y loconenses! ¡Yo soy el Locon Gamer! ¡Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos y más! Inmediatamente vamos a empezar con la nueva polémica de la nueva serie de Star Wars The Acolyte de Disney Plus Es una serie que está, bueno, es una serie 100% Ultra Mega Walking Dead Hasta su máximo esplendor Es una serie que viene para ese público, ¿no? Walking Dead, donde va a tener de todo Personajes, ya saben, de todo, de todo Es una serie, cuando te digo Ultra Mega Walking Dead, ya usted sabe lo que le estoy diciendo ¿Qué sucede? Que esto está haciendo que mucha gente se desuscriba de Disney Plus Que mucha gente no le interese También las acciones el día de hoy de Disney se han desplomado Como puede ver en pantalla Entonces que Disney sigue y sigue y sigue y no se detiene Y veremos pronto cómo seguirá, bueno, degradándose a nivel de acciones Porque vive con su estupidez de propaganda Walking Dead Me alegraré si algún día Disney llega a desaparecer Ella misma se lo está buscando Seguimos y es que los términos de servicio de Adobe Photoshop Exige el acceso a los proyectos de las personas para moderación de contenido Ellos, si tú estás haciendo algún contenido o algo Ellos estarán espiándote Si ellos ve que no le conviene Te van, bueno, te pueden cancelar el servicio O el programa no puede funcionar Algo hará contigo Es impresionante Ni que tú tengas un servicio Hágase lo que te dé la gana en él Ellos estarán espiándote Y si ellos entienden que algo no le agrada Prácticamente pueden tomar medidas La que ellos entiendan Hay muchas opciones hoy en día Esto se llama realmente Atentar contra la libertad de expresión Porque si es una herramienta para crear imágenes de todo Y de repente tú haces algo Y ellos entienden Imagínate algo como un meme de los Walking Dead Y ellos digan Bueno, no me... Esto no me agrada No tienes acceso O te bloqueó durante, no sé, una semana O no Estás baneado O si tú haces un meme de Biden O de quien sea Y ellos entiendan que son graciosos Mire, señor, el que siga consumiendo Adobe Después de esto Realmente está alimentando A que otras compañías se suban Y se salgan con la suya Si usted tiene Adobe Y acepta estas condiciones Usted está realmente contribuyendo A la decadencia de la libertad de expresión Seguimos Y es que Nvidia ahora es más valiosa que Apple Según lo que dice Ya vale 3 billones de dólares En español son billones En inglés son trillones Porque lo he dicho Y quieren confundir una cosa con otra Si lo digo en inglés son trillones En inglés 3 trillones de dólares En español billones 3 billones Entonces que como usted Lo quiera tomar Pero Lo que está haciendo Nvidia es sorprendente A nivel Bolsatil Y ahí estará viendo Cómo está Nvidia Cuánto está cotizando Más de 1222 Casi 1223 dólares Las acciones Wow Están costando bastante Pero Nvidia ahora mismo está En un momento que yo creo que nadie Ni ella misma Se lo hubiese Imaginado Continuamos Si es que el Dragon Ball Budokaten Kachi 4 O Sparking Tendrá pantalla dividida Para dos jugadores Desde su lanzamiento Esto se descubre a través de la tienda De Playstation Stores Este videojuego Bueno ojalá cumpla Como Sus antecesores El Budokai Tenkachi Que era 2D 3 Para mí Es el mejor Muy bueno Ya El Budokai Tenkachi También era muy bueno El que era 3D Había uno 3D Y uno 2D Son buenos ambos Entonces que Bien Ojalá vamos a ver Como le va Si llega a cumplir Bueno Lo que lograron Sus Respectivas Anteriores entregas Ya la 2D O la 3D Que fueron Donde más explotó La saga Seguimos Si es que Playstation Ahora pasa Playstation PC Se convierte En Playstation Publishing LLC Así se ha actualizado Ahora Bueno como se llama En Steam La división De Playstation Entonces que Antes se llamaba Como Mobile Algo así Sony la ha ido Actualizando Poco a poco Para así la gente Se entere De que pertenece A Playstation Ahí estará viendo Las imágenes Que ya dice Bueno Ha cambiado el nombre Continuamos Y es que un insider Dice que Borderlands 4 Se va a revelar A través De la Summer Game Fest Que será dentro De 2D Entonces Que para los amantes De la Franquicia De la IP De Borderlands Entonces que Tendremos el anuncio De esta cuarta Entrega Veremos como le va Yo dejé la saga Yo lo jugué todo Yo no he jugado Nada mal 3 Yo lo jugué todo Los Borderlands Pero no he jugado El 3 Entonces que Bueno quien sabe No se ya no me llama Tanto la saga Como antes Pero veremos Como Con que viene Tiene que tratar De traer Algo fresco Borderlands Porque últimamente Se ha sentido Como más de lo mismo Pero bueno Ya veremos Yo creo que necesita Un lavado de cara Con una cuarta entrega Pasamos ahora Con Derek Que dice lo siguiente Tuve una interesante Experiencia De aprendizaje Con Xbox Hace un tiempo Dejé que mi Xbox Game Pass Ultimate Caducara Y me di cuenta De que mi consola Se había vuelto Casi inútil La mayoría De los juegos Que instalé Están disponibles En Game Pass Claramente Por algo Tu pagas Game Pass Y si un videojuego De esos Te hubiese gustado Cautivado Tu lo compras Para eso funciona Game Pass Para eso funciona Entonces que Bueno El habla De esa experiencia A mucha gente Le pasaría También Por ejemplo Si yo no tengo Game Pass Yo tengo Un juego Muchos juegos Incluso hay juegos Que llegan A Game Pass Y yo lo tengo Ya O alguna compañía Me manda un correo Mira Este videojuego Dale cobertura Entonces que Hay gente que no Hay gente que casi Todo lo que tiene instalado O casi toda su biblioteca Está en Game Pass Entonces que Eso depende De cada quien Cuando a mi me guste Un juego Incluso Aunque yo lo juegue En Game Pass Lo termino comprando Continuamos Con este Anuncio Sorpresa Este Shadow Draw Para Xbox Y es que Octa Pass Traveller 2 Llega de manera Sorpresiva Ya se sabía Que era para verano Que iba a llegar La primera La primera entrega Ya había llegado También A Xbox Y día 1 A Game Pass Esta no es La excepción También llega Por la vía De Game Pass Octa Pass Traveller 2 Y vuelve de nuevo A estar en Game Pass La primera entrega Ambos videojuegos Ya están En Game Pass Tanto para PC Y consolas Ahí estará viendo En pantalla Esto es En mi Xbox Game Pass De PC Como aparece Tanto el 1 Y el 2 Entonces que Si no lo ha jugado El 2 A mi me encantó El 1 Le daría otra oportunidad Pero el 2 Me fascinó Le metí más de 160 Ahora el año pasado Es un gran 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 Videojuego Que se los recomiendo Si eres amante De ese Final Fantasy Clásico Así por turnos El arte es muy bonito El diseño Todo Entonces que Ya Right now Disponible Tanto el 1 Y el 2 Claramente Si quieres jugar Ambos Empieza por el 1 Y luego le das Al 2 Entonces que Gran noticia Para los usuarios De Game Pass Juego Recomendadísimo Octa Pass Traveller El 1 También Le daré una oportunidad Yo jugué solamente el 2 Entonces que Disponible Right now Wait a minute Oh no El niño Bueno Según lo que me ha contado El niño El primero También llegó Como Shadow Draw A Playstation Para los usuarios De Playstation Recuerden que El primero No estaba Para Play El segundo No estaba Para Xbox Pues bien Los usuarios De Game Pass Los van a tener ambos Quien no lo haya jugado Pueden empezar Con el primero Pero Que beneficio Tiene un usuario De Plus Bueno El beneficio Que tiene es Que el juego Le costará 40 dólares El juego Salió por unos 60 dólares Y Bueno La única opción Que hay Para los usuarios De Plus Es un 20 Bueno 20 dólares Menos De descuento Entonces que Para que usted vea La diferencia Entre un servicio Y otro Mientras que El usuario De Game Pass Puede disfrutar De los dos El usuario De Play Solamente tiene Una rebaja De 20 dólares Del primero Y También Este videojuego Para Game Pass Estará disponible Para enero De 2026 Pasamos ahora Con Jeff Gru Que habla Del evento De Xbox Para el 9 de junio Del Xbox Game Showcase Junto al evento De Call of Duty Y es que Duraría Dos horas Con más De 30 Videojuegos Entonces que Según lo que se dice Jeff Gru Dice que no quiere Destripar muchas cosas Pero que volverían Juegos Retrocompatibles DVDs Da O de Activision Blizzard Esto ya Se sabía Que ellos estaban Esperando ¿No? Porque no es fácil Traer videojuego clásico Hay que hacerlo Retrocompatible Entonces se dice Que habrá Actores famosos Gente famosa Como pasó Con Keanu Riggs Entonces Por ese lado Estarán En el evento Se dice Que habrá Más de 5 nuevos Videojuegos Que nunca Se habían Revelado Se habla También De un remake De Dragon's Origins Como el primero ¿No? De los Dragon Age También se dice Que podríamos Ver Una jugabilidad De Perfer Dark Entonces Que habrá De todo Un poco En el evento De Xbox El mejor evento En la historia De Xbox Será este Súbase al tren De Hype Habrá muchas cosas Nuevas Y sobre todo También veremos Juegos Con más contenido DLC De Diablo 4 Me imagino Temporada nueva De Overwatch Aparte De todo eso Habrá Nuevos anuncios Y bueno Ojalá Podamos ver Un gameplay De Fable Entre otros Videojuegos Y Gears Of War 6 Para deslumbrarnos Con esos Megagráficos También veremos Doom Año 0 Todo indica Que el evento Será un evento Donde los videojuegos Serán Gran parte Del protagonismo Se habla de Juego Tras juego Juego Tras juego Juego Tras juego Dos horas Para 30 videojuegos Enseñando Bueno Se ve interesante Luego de eso Viene el evento De Call of Duty Entonces que quedan Solamente Cuatro días Para el evento De Xbox Pero Jeff Groot Da información Interesante No quiere Destripar todo Pero dos horas Y 30 juego Yo lo veo Excelente También Salió la información Que recientemente Música De los dos primeros Gears of War Recientemente Fueron Remasterizada Entonces Que parece Que se viene El famoso Ese Gear Collection Se vienen Muchas sorpresas Se vienen Muchas cosas Interesantes Será un evento La verdad Que va a marcar Un antes Y un después En Xbox Xbox Debe mandar Un mensaje De que Ellos están Preparados Con un gran Catálogo Tienen que hacer Que una Xbox Serie X O una serie S Sean Atractiva Veremos Si aquí Se enseña También La nueva Consola Digital O bueno Ya hay indicios Hay rumores Desde hace Unos meses De una portátil Entonces Que puede Que aquí Sea el evento Puede que si Puede que no Pero se vienen Cosas grandes E interesantes Xbox Tiene Que dar Un duro Golpe En la mesa Y un gran Mensaje De que De ahora En adelante Xbox No va a Sufrir De No tener Muchos Videojuegos Sino que va a Tener un catálogo Y una hoja De ruta Inresistible Eso aumentará Claramente Las ventas De consolas Y la suscripción De Game Pass Así que Empieza el High Y montese En el tren Del High Porque este evento Será histórico Yo me mojo Y digo que si Será histórico Este evento Será el mejor En todos los tiempos De Xbox Entonces que Nada Solamente quedan Cuatro días